Bueno, las jornadas de hoy estuvieron destinadas a investigadores, a periodistas y a estudiantes y hablamos de cómo se construye la noticia científica en los medios masivos y de cómo se trabaja esa relación entre los periodistas y los medios. Se habló de la construcción de la noticia científica desde el punto de vista del científico y del periodista. Se abordaron distintos temas como los intereses y las controversias que puede haber en una noticia científica. Participaron estudiantes de periodismo, estudiantes de biología, biólogos y periodistas y fue muy enriquecedor porque hicieron preguntas desde distintos aspectos de la noticia científica. En los medios locales los temas de ciencia no tienen tanto espacio, pero de a poco se está brindando un poco más de lugar a lo que es la investigación científica. Hay más interés por parte de los medios de dar lugar a los investigadores y también de los investigadores de darse a conocer y de participar de entrevistas, de ciclos de ciencia y creo que está habiendo un cambio interesante en la región y que está bueno que sepamos aprovecharlo de eso como periodistas y también los científicos. Creo que es importante que los conocimientos científicos sean dados a conocer en la sociedad porque la sociedad tiene interés en temas que son algunos de su vida cotidiana y otros de interés de la gente por conservación, en el caso de especies amenazadas y también porque si uno no conoce no puede decidir que quiere proteger o no una especie, por ejemplo. Entonces, dando a conocer podemos tomar acciones de conservación. Las temáticas científicas en todo el Nordeste la verdad son bastante amplias. Hace muchos años que se hace ciencia en diversos campos y muchos de los resultados de esas investigaciones son desconocidas tanto para la gente acá en el Nordeste como para el resto del país. Así que me parece que es muy importante que trabajemos juntos periodistas e investigadores para darlas a conocer y que se visibilice.